Y luego hablamos, pero ya basta de la hipocresía. ¿Considera que por ese desequilibrio, entonces usted tendría que intervenir para ayudar a equilibrar la balanza? No, no, no. Yo lo que hago es ejercer mi derecho de réplica, porque yo tengo la obligación como presidente de México de garantizar el derecho a la información, a todos. Entonces, ¿cómo voy a quedarme callado si están calumniándome como presidente de México? O sea, no es Andrés Manuel, es la investidura, es la autoridad. ¿Cómo voy a quedarme callado si hay toda una campaña de calumnias, de millones de menciones en redes sociales? Entonces, como botón de muestra, decirle nada más a la gente que actúen con cuidado, que lo que más nos importa es protegerlos, porque tienes razón. Se está protegiendo a quienes tienen relaciones en la Corte o en el Poder Judicial y se está protegiendo sobre todo a gente muy conservadora, gente autoritaria, de malas entrañas. Pues por eso la señora Piña, con todo respeto, le dio entrada hasta asesores de García Luna y utilizan los del Bloque Conservador a todo el Poder Judicial. Hay excepciones, pero por lo general el Poder Judicial está completamente en contra del pueblo, así, es un Poder Judicial de élite, es como el supremo Poder Conservador. Y esto viene de tiempo atrás, ya lo hemos visto, desde que empezaron las negociaciones entre las facciones del Bloque Conservador, desde Salinas, les entregaron el Poder Judicial a una de las facciones. Y predomina en esa facción y, desde luego, en esos abogados, que son mayoría, no todos, predomina la mentalidad conservadora. son defensores de intereses particulares. En sentido estricto, no son servidores públicos. Es como si un despacho de abogados penalistas o fiscalistas, que son los que se pusieron de moda durante el periodo neoliberal, que se apoderara de juzgados, de tribunales, de la Corte. Es un problema de fondo. Es que me tengo que ir. Sí, rápido. Presidente, precisamente sobre lo que está hablando, lo iba a dejar al final, pero justo desde septiembre de 2023 a la fecha, pues se han sumado más de 50 denuncias en su contra. No quiere decir que todas sean aceptadas o que deriven en una resolución. Muchas de ellas han sido, de hecho, desechadas. Otras están en trámite. A lo largo de estos cinco años, precisamente usted se ha dedicado a colocar a su partido y aliados del lado de la transformación y a la oposición del lado del bloque conservador corrupto. Ahora, en tiempos electorales, bueno, pues no es necesario que se les llame a los partidos por su nombre, porque ya están colocados en uno de estos dos conceptos. Sin embargo, presidente, yo le quisiera preguntar, aún sabiendo lo que marca la ley en cuestión electoral, los lineamientos que se escuchan cada mañana antes de empezar la conferencia y aún con la repetición que se hace con estos llamados que se hacen desde el INE, desde la comisión, más que decir que se están acostumbrando a que bajen las conferencias y sabiendo que este tipo de cosas se han reincidido y sabiendo que se puede afectar a su partido, usted todavía lo sigue haciendo. ¿Por qué lo hace si pudiera ser...? Yo no lo hago, porque ya sería el colmo. Ayer, por ejemplo, prohíben que hable de oligarquía. Y hay una realidad. El Bloque Conservador tiene secuestrado al Poder Judicial, al INE, al Tribunal Electoral y a la mayoría de los medios de información, incluyendo a Proceso. Entonces, ni modo que yo me quede callado. O sea, ya sería el colmo que el presidente de la República no pudiera ejercer sus libertades, su derecho a manifestarse, a expresarse. Yo no estoy llamando a votar por nadie en particular. Me gustaría que todo mundo saliera a votar. porque yo soy partidario de la transformación por la vía pacífica y soy respetuoso de la voluntad del pueblo. Sin embargo, como servidor público está sujeto a los lineamientos a la Ley de Mágeno Electoral. Sí, los cumplo. Se indica que no se puede hacer propaganda. Algunas de las resoluciones que ha tenido la Comisión es que se ha hablado, por ejemplo, de temas como la compra de las plantas, como algunos logros que ha tenido el gobierno, que tal vez sin intención que se ha informado, bueno, pues de alguna manera sí se ha violado los lineamientos. Y también el tema de favorecer de alguna manera de un lado es lo que marca la legislación para favorecer más a un lado que al otro. Es decir, a la población se le dice vas a votar por un corrupto, pues claro que van a decir que no. Sin embargo, lo que yo quiero plantearle es aún sabiendo todos estos lineamientos y con todas las llamadas que han tenido, ha tenido reincidencia y esto puede afectar al partido, puede afectar a la... Bueno, pues esa es la opinión de Proceso, porque Proceso está metido también en eso. O sea, es muy lamentable que los medios, porque es un bloque, es como en el porfiriato, eran los oligarcas nacionales y extranjeros, los científicos y la prensa. Entonces, ¿usted no considera que con lo que ha hecho ha afectado a su propio partido? No, 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 porque yo entregué el bastón de mando, ¿en qué discurso? En los casi seis años he hablado de Morena, pues le he dicho a la gente voten por este partido, no, nunca, pero hay una realidad que además es una realidad política. Nosotros llegamos aquí por un proceso de transformación y cuando hay un proceso de transformación siempre hay una reacción y hemos enfrentado esa reacción a esos reaccionarios que es de dominio público. Entonces, ¿quiénes no quieren que continúe la transformación? Pues los que apuestan al conservadurismo, a mantener el estatus quo y qué cosa era el estatus quo. ¿Qué era el conservadurismo? La corrupción. Y luego hablamos, pero ya basta de la hipocresía. ¿Considera que por ese desequilibrio entonces usted tendría que intervenir para ayudar a equilibrar la balanza? No, 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 no. Yo lo que hago es ejercer mi derecho de réplica porque yo tengo la obligación como presidente de México de garantizar el derecho a la información a todos. Entonces, ¿cómo voy a quedarme callado si están calumniándome como presidente de México? no es Andrés Manuel, es la investidura, es la autoridad. ¿Cómo voy a quedarme callado si hay toda una campaña de calumnias, de millones de menciones en redes sociales? A un gobierno electo por el pueblo se le tiene que respetar, tienen que aprender a respetarnos. ¿No va a cambiar entonces esta línea que ha tenido de manejar el tema? No, 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 ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. ¿En cuestión electoral? No, no estoy hablando de la cuestión, en cuestión política, es cuestión política. Un poco en referencia a los señalamientos de que se evite hacer un llamado a la diferencia para que se favorezca el voto para alguien. Esa es un poco la pregunta. No, 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 no. No, ellos quisieran que los quedáramos callados, que fuesen únicamente los de la mafia del poder, porque son unos mafiosos, los conservadores. Hay unos dogmáticos o fanáticos, eso lo respeto mucho. bastante, porque de una u otra manera tienen una doctrina, tienen una creencia. Pero la mayoría de los conservadores son muy corruptos, le han hecho mucho mal al país, muchísimo. Han saqueado a México, han robado, además son los causantes de la violencia que se desató en el país, porque la corrupción produjo una profunda, monstruosa desigualdad económica y social y abandonaron al pueblo, abandonaron a los jóvenes, dejaron sin opciones, sin alternativas, sin esperanzas a millones de mexicanos. Y una vez de que había toda esa descomposición social, en vez de atender las causas, optaron por la guerra, por las masacres. Lo que ustedes no ven o no quieren aceptar, sí lo ve la gente, porque la gente está sintiendo que está mejorando su situación económica, social, que hay bienestar, que se está combatiendo la pobreza, lo que ustedes no ven.